¡Nadie ha logrado derrumbar lo de la cumbre! ¡Una recopilación de los éxitos de ayer y hoy! ¡Una recopilación de los éxitos de ayer y hoy! ¡Escucharás con el más grande! Porque la grandeza tiene una trayectoria ¡Una experiencia! ¡Un nombre! ¡Llegada! ¡El siempre invitado! ¡La organización más envidiada! ¡No tan solo del país! ¡Sino de todo el mundo! ¡Es toda la creatividad!